Hola que tal, bienvenido a otra emisión de Bola Viva, como siempre muchísimas gracias por la sintonía, reflexiones tras unos históricos cuartos de final, previas de semifinales, ya está en juego, Bola Viva Tras emotivos e históricos playoff de cuartos de final, llegan las reflexiones del panel de analistas de Bola Viva Pero que puede suceder en las semifinales de la pelota cubana, regresa un tradicional, otro clásico de playoff Pinar del Río vs. Industriales ¿Quiénes son los favoritos para discutir el título de la 63 Serie Nacional? En su espacio de analista, Rolando Verde con su mirada aguda en busca de lo no siempre visto por aficionados y especialistas en medio de la pasión y las emociones Esto y mucho más, listos para empezar, allá vamos Play Ball Y ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, como siempre dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas Hoy con Duanes Hernández y Renier González Guillermo Rodríguez y Dalgo Gato No, todavía en el momento que estamos grabando el espacio está de regreso del oriente No sé si te había olvidado mi nombre, buenas amigos televidentes Bueno pues nada, listas las semifinales del béisbol cubano en menos de 24 horas Pues este miércoles 2 de la tarde, hora de nuestro país Y yo le propongo repasar, porque yo creo que de alguna manera hemos tenido unos cuartos de final históricos Primero por lo sucedido con Industriales y después porque es los cuartos de final donde más partidos han jugado 27 de 28, así que de alguna manera hay historia, ¿no? Y los primeros cuartos de finales en que todos los equipos al menos ganan dos partidos O sea, yo creo que hubo varios datos históricos Además ya comentaba los 27 encuentros y la remontada de Industriales Quisiera comenzar por el playoff Pinar-Santispíritu Luján ¿Por qué? Porque Pinar de Río demostró por qué es el serio candidato al título en este torneo Hizo el trabajo contra un Santispíritu que llegó mermado, es cierto Logró arrancarle dos victorias a Pinar Yo creo que hay que aplaudir a Santispíritu en este sentido Sobre todo con las labores de Yankee Maury y José Eduardo Santos Pero batearon muy poco, solo nueve carreras en seis partidos Muy bien el cuerpo de lanzadores de Pinar Que si bien no tiene esos grandes nombres, hizo el trabajo Los nueve lanzadores pinareños trabajaron para menos de tres carreras limpias Y bueno, sus figuras históricas que respondieron al caché que tienen Excelente Alexei Ramírez, William Saavedra Que se crece en la post-temporada y hace Julio González Que son determinantes En los otros dos play-offs llegaron a siete partidos Todo el mundo habla de la remontada de Industriales ante Santiago Voy a dejar a que Reiniera hunde sobre ese play-off Pero también hubo otra remontada porque Erasmus iba perdiendo 1-3 con Matanzas Y logró revertir ese marcador Jamás en Matanzas le ha podido ganar un play-off a Granma Y jamás Granma ha perdido un séptimo partido en la pelota cubana Tiene 5-0 en séptimos partidos O sea, que cuando llegue el momento definitivo Los granmenses siempre sacan la casta Creo que hay que aplaudir a Granma y sobre todo a Matanzas Un equipo con muchísimas bajas durante el campeonato Y que estuvo a punto de clasificar a semifinales Bueno, redondeando rápido Yo creo que me voy con Cio Dávila Lastuna El campeón nacional Porque también hay que aplaudir al equipo de Cio Dávila Recuerden que este play-off comenzó 0-2 Y sin embargo logró Cio Dávila Llevarlo hasta un séptimo partido Creo que sí, que hay que hablar de Cio y todo esto Pero yo quiero referirme al famoso play-off Que es el clásico de la pelota cubana Lo primero que voy a decir es que no es Es la primera vez que sucede en Cuba Pero no es la segunda vez Que sucede en el béisbol mundial Se habla del Boston con los Yankees En el año 2004 En la serie de campeonatos de la Liga Americana Tampoco Cuando eso sucedió 14 años antes Los Leones de León habían remontado Un 0-3 ante los Bantos En la primera división del béisbol de Nicaragua Que Verde puede incluso hablar de esto Porque conoce de ese béisbol Y en este siglo Los propios Leones de León fueron protagonistas Se le ganaban 3 por 0 Al Granada Y el Granada le ganó 4 ¿Lo tenía usted debajo de la manga? No, porque eso había pasado Incluso No voy a decir que es así Porque yo no lo pude certificar Pero creo recordar Que en la pelota de Colombia Profesional Se dio también una remontada Un 0-3 Habría que jugar un poco en esto En cuanto al play-off Hay que aplaudir industriales Porque esa remontada Nunca se había dado en la pelota cubana Es cierto Yo creo que Se vivió un play-off Que es un clásico de la pelota cubana Emocionante Ahora yo hago la pregunta Fue un play-off De calidad 30 errores Entre los dos equipos Récord para industriales Encuentros de finales Con 19 Y 30 en total Más de 4 por encuentro Eso Sin contar Errores mentales Corredores que pasaron a otros Jugadores que no estaban en la jugada Ni el árbitro se daba cuenta De lo que estaba aconteciendo Ni el jugador a la defensiva Tiros a donde no eran A mí me preocupa Enormemente Todo esto Porque cada vez Es un éxito Es cierto Mirá Hablabas de que se fueron todos aquí Pero nadie se preocupa Y después vienen los resultados Del nivel que se está jugando Yo no he escuchado a nadie decir 30 errores En un play-off ¿Usted cree que estamos jugando Un béisbol de calidad? Yo le pregunto a usted Amigo televidente A los mismos jugadores A ustedes Hay calidad En un play-off De 7 juegos Donde se cometen 30 errores Y que no se pueden anotar otros No, la defensa Dejó mucho que desear Pero hay que alabar también Aquí La labor de Michael Taylor Con dos salidas fenomenales 17 entradas Y dos tercios de labor Con números Espectaculares Hay que hablar Del propio Acevedo Porque lo que ha quedado Es el corring Que se hizo viral Cuando le pasó A Alberto Calderón Pero Acevedo Fue el líder ofensivo En casi todos los aspectos De industriales En los play-offs En carreras anotadas Impulsadas En averaje En carreras producidas O sea Fue una guía inspiradora Que tampoco esto Que hizo Acevedo Cuando aquí había nivel En la pelota Y eso sucedió Le iba a Montagudo Y un home run Y pasó al correo Que estaba delante Le pasó a Junieski Burriel En un play-off en 2002 Ah, entonces Que nadie Eso pasó también Y dejamos a Medias El comentario de las tunas Frente a Ciego de Ávila Las palmas para Ciego Luján Que siempre vino de abajo Y supo igualar el play-off Cuando no se esperaba Porque con ese 0-2 Ya todo el mundo dijo Murió Ciego No, pero además Ciego Todo el mundo decía Que era de los ocho El más débil Bueno En nómina Porque jugando béisbol Yo incluso propinó El nocaut Y la ofensiva tunera Que no estuvo nada bien En este play-off Y su picheo tampoco O sea Un equipo tunero El actual campeón nacional Que deja muchísimas incógnitas Para lo que viene Y se concretó Ya no estaba Artemisa Ya no está Matanza Liga Élite Cuando venga Sin campeón y subcampeón No, eso es un tema polémico Eso es un tema Polémico Estamos a las semifinales Lo alentamos hace dos años No mezclen los temas Bueno, por ahí lo tienes Ese es otro momento De análisis Quizás al final De la temporada De Bola Viva Cuando se vaya a discutir Otra vez De la estructura De la Liga No, no, no Esa estructura Desde que dijimos Que nació enferma Y lo otro que te iba a decir Me preguntó a un aficionado Que quiero responderle De manera muy correcta Que por qué el clásico Del béisbol cubano Es Santiago Industriales Y no Industriales Pinar del Río Que son los que más títulos tienen Sencillamente Porque es la primera Gran urbe del país Contra la segunda Pinar del Río Por habitante en la octava Si usted suma Los habitantes caen en La Habana Y los de Santiago Ya casi 4 millones Y además Santiago hay en todas las provincias Y industrialistas En todas las provincias Pero El clásico no tiene que ver Con títulos No, no, no Pero no deja de ser Un clásico Industrial de Pinar del Río El clásico occidental Correcto El clásico occidental La palabra se mantiene Que por cierto Hace 10 años No se ven en playoff Y Pinar Lleva Tremenda ventaja Sobre industriales En playoff En playoff Papá Pinar Papá Pinar Con industriales Con los grandes vegueros Vamos con un segundo momento Analizando las dos semifinales Y ahora le propongo Pues dejar Las consideraciones Del manager Del equipo De Granma Gracias Bueno Después de la victoria Ante el equipo De Matanzas Gracias a nuestro colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato La turnera del campeón de Cuba Es el mejor equipo Por algo Tuvo su campeonato Va a ser una serie Muy, muy, muy difícil Para nosotros Porque son un gran equipo Mi respeto Para todos los jugadores Para toda la dirección Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Tratar de pelear Aos por aos con ellos Y ver quién se lleva el triunfo Pero indiscutiblemente Los favoritos son ellos Porque son los campeones nacionales Y hay que respetar A ese equipo de la turnera Sin dudas Granma necesita La incorporación De César Calcilla Que ha sido el principal piche De este equipo En los últimos años También para apoyarlo Sí, César no pudo actuar En este último partido Porque se estaba quejando Del virus Que está propagado por aquí Y entonces No quisimos hoy Tirarlo Al contrario Darle descanso Pero no Para el playoff Con la turnera Que hizo que César Este ya en óptimas condiciones La turnera Que sobresale por la ofensiva El picheo No, como dice No impresiona ¿Crees que tu ofensiva Pueda batear Es decir un poco más? Porque no lo hicieron Al inicio Frente a Matanza No El picheo de la turnera Un buen picheo Tiene un gran entrenador Y nosotros Vamos a hacer el trabajo Nosotros Si nos dominan Bueno Si no bateamos Pues se llevarán ellos El triunfo Porque ellos si batean Ellos si tienen Hombres muy probados Alarcón Viñales Están plagados Están plagados Están plagados De atletas De tremenda valía Y indiscutiblemente Que va a ser difícil Para nosotros Porque ellos De que batean Batean Profe por último Háblame de la sensación Que vivió ya En estos cuartos de final Ante Matanza Estadio lleno Quien queramos otra vez Primero hablarte Del equipo Matanza Tremendo equipo Salieron Delante En la serie Y logramos Emparejar la serie Y hoy nos llevamos El triunfo Pero indiscutiblemente Que es un gran equipo Ellos tienen Dos lanzadores Que fueron los dos Lanzadores Que nos picharon Al inicio Yera Y el otro lanzador Que no estaban aquí No habían actuado En la serie nacional E indiscutiblemente Tienen tremenda calidad Mi respeto Hacia ellos Yera Una vez más Confirma Que es el mejor zurdo De la pelota cubana Nos lanzó dos veces Y nos ganó las dos veces Seguimos en Bola Viva Rolando Verde Bienvenido Saludos Sí, a la distancia Ahí están Un poquito Un poquito De la distancia Saludos Bueno, consideraciones En general De esta etapa De cuartos de final Y si se apura un poquito También me gustaría Que hablara algo De semifinales Bueno Mira, fueron cuatro Playos muy buenos Bueno Llevaron a Menos de Pijar del Río Y Santisprito Nosotros llegaron A siete partidos Se jugó con mucha Garra Bueno, Menos de Río Su favoritismo Lo puso a manifiesto Le pudo ganar A Santisprito No sin antes Santisprito De buena batalla El equipo no bateó Como se esperaba Pero bueno Lloraron ganarle Dos partidos A Miguel de Río Matanza Cayó con las otras puestas Después está el 3-1 Granma sacó la casta Batearon lo que no Habían bateado Anteriormente Y pudieron ganar Tres juegos consecutivos Así una remontada Y se llegó de Ávila Que muchos pensaron Que no llegara Hasta el séptimo Y llegó Y puso contra la pared Ahí a A la tuna Pero bueno A la tuna En el último juego Bueno, pudo sacar La casta de campeón Que tiene Y pudo lograr La clasificación Pienso que fueron Tres players muy buenos Y bueno Ese para último El de Industriales Y Santiago Que fue el que más Sí, la gente Que se exhibió Y fueron siete juegos De rompecorazón Hay que decirlo así Pero Hay que decir la verdad Que en el aspecto técnico-táctico No se jugó bien a la pelota Porque hubo Entre errores físicos y mentales Más de 30 Y eso a este nivel No debe pasar Y creo que Es bueno que se señale esto Porque siempre se ha dicho Se ha hablado Durante todo el año Que la defensa Juega un papel fundamental En el mejor Y creo que Que esto Ahora lo que pasó Entre Industriales Y Santiago Es fehaciente De que No se está jugando Bien al mejor Y estas cosas Hay que ponerse para esto Porque sucedieron cosas Que hay que analizar Ahora vienen los play-offs Y la semifinal Y la final Pero creo que para el mejor Les generan cosas que Es el ABC del mejor El mejor la ha cambiado mucho Pero Y yo dije aquí En el programa anterior De que lo que tú haces En la serie normal Cuando vienes a los play-offs Tienes que buscar la forma De minimizar esos errores Porque Una victoria Se te puede convertir En una derrota Y fue lo que pasó En varios de los partidos Que se jugaron aquí Al principio Los tres primeros partidos De esta subserie Es decir De este play-off Industriales jugó mal En todos los sentidos Y perdió Pero Se veía que llegaba A los finales Con el juego Así que no podían Finalizar los partidos Y ahí Santiago Cada vez que se quedó Con Industriales Pudo hacer las carreras Pero a partir del cuarto juego Se cambió la cosa Santiago empezó a jugar Mal a la plata Corriendo mal las bases Cada vez que hacían error Le costaba Y eso Empezó a pegar Sí Entre 3-1 3-2 Y cuando se pegó 3-3 Ya anímicamente El equipo Santiago Me imagino yo Que haya bajado un poco Porque no es lo mismo Tener 3-0 Y verte a 3-3 Que con un juego Que los años no pierde cualquiera Pero Me voy a dedicar Al sexto juego Que fue donde Más cosas que sucedieron Que Para que la gente Se dé cuenta Mira En el inning Es jugó a 3 por 1 Tercer y segunda De un out Y daban un batazo A 400 pies Y el corredor de segunda No pudo anotar la carrera Que esa sería La quinta carrera Del equipo Santiago Eso le hubiera dado La victoria a Santiago A men que en ese inning El inning seguida Podían haber Ha hecho un rally Más grande Se dice que en el mejor Cuando hay un mensegunda Sin out Y dan un batazo Grande Largo A cualquier jardín Usted tiene que estar Arrilla de la base Para hacer piscicorre Porque el primer objetivo Es llegar a tercera Si la bola pica Y usted puede anotar felicidades Pero el primer objetivo Es llegar a tercera Pero cuando hay un out Usted no puede estar Arriba de la segunda Tiene que estar Más o menos A la mitad Si fidean la bola Bueno Usted regresa a segunda Y está todavía En posición de anotar Pero si la bola pica Usted debe anotar Y eso fue lo que pasó Que con un out Yanes fue arriba de la segunda Y no le dio tiempo A anotar Esa carrera Que la gente quizás Ha visto otras cosas Los errores Que los errores Estaban en juego Uno no quiere que pase Pero eso sucede Pero estos errores mentales Son lo que hacen la diferencia Y ahí fue Esa carrera Que no hizo Santiago En la que en estos momentos Santiago no pudo clasificar Independiente de otras cosas Que pasaron Por ejemplo Cuando usted está en el tiebreak Usted tiene que buscar La manera De evitar Que te hagan Más de dos carreras Es decir Las dos que están en base Bueno ya Pero no que te hagan un rally Porque entonces usted no puede Cuando usted viene a batear Que tiene un sobre en base No puede hacer ningún tipo de jugador Tiene que jugar al bandazo En ese inning Del décimo inning Con un out Y el tercero y segundo Dan un rol y presión Una conexión por presión El correo que está en tercero Era uno de los mejores corredores Que había en Cuba Salió para un Y el torpedero tiró a un Es decir En vez de tirar a primera Para sacar el out Hubiera hecho Santiago Una carrera en ese inning Y hubiera evitado el rally De todas formas Después que venían con dos Con dos sobre en base Hicieron una Es decir Que estoy hablando de estas cosas Porque va a seguir los playos Y estas cosas se pueden volver Y hay que estar consciente De lo que se está haciendo Yo creo que aquí Aquí lo importante De lo que estás hablando No es que sea Industriales o Santiago Sino las situaciones Que dominan Un determinado juego de pelota Que puede tener cualquier nombre Viene el de Reyes Industrial Ahora O las Tuna Granma O puede estar en una etapa Clasificatoria O el Guince en fuego Y que nuestros peloteros Tienen que definitivamente Terminar de dominar Esta situación Porque después Mira en el domingo Hubo un rondado En el primer inning De Granma Matanza Que le costó una carrera A Matanza Por no hacer bien Un rondado Con despainer Y habilidad Que no son peloteros Que son rápidos Que no son habilidos Y ellos no pudieron Hacer bien eso Y le costó una carrera Al final el juego se abrió Pero estuvo pegado Hasta el octavo Claro Pero es una situación Que se maneja mal también Que se maneja mal también Entonces son cositas Que a veces No es el error El error está en el juego Y uno no quiere que pase Pero bueno Sucede Pero estos errores mentales Son los que a veces Son más difíciles De la gente digerir Bueno Le quedan par de minutos Para los playos Bueno ¿Cómo lo veis? Yo lo veo parejo Porque ya estos cuatro equipos Han llegado por esfuerzo propia Y con un señor La semifinal Yo pienso que Por supuesto El final de Río es el equipo Que es el mejor equipo del año Perfecto Pero Cuidado con Industriales Con lo que hizo Industriales Ahora Tiene el ego muy arriba Y no se van a Si No van a entregar fácil Es decir Los partidos El picheo de Industriales No es el picheo de Santo Espíritu Está en mejor condición Y pienso Que puede brindar Darle resistencia Al equipo penal de Río Que está en un gran momento Pero pienso que va a ser Una serie Bastante pareja Aunque bueno El penal de Río Por todo lo que hace el año Sale como favorito Y en el otro También Granma Y la Tuna Está bastante parejo Los dos Así que Ganará El que mejor Haga las cosas En el terreno Yo pienso que ahora Puede haber un peor Favoritismo Porque tú lo tienes que dar Por lo que ha pasado en el año Pero en el terreno Es el que va a determinar El que mejor juegue El que mejor haga las cosas Es el que va a hablar Correcto Yo estoy seguro Que vamos a continuar Con una gran fiesta Y que por lo menos En ambos playoffs Vamos a ganar ese juego Yo pienso que No 6 y 7 No En ambos Dije en ambos Sí, sí Yo pienso que No me extrañaría Que los dos se fueran Playos largos Y con muchas emociones Yo pienso que va a ser así Ok, bueno Muchísimas gracias Rolando Verde Bien, continuamos En nuestra emisión De Bola Viva Y ahora pues Conversamos con Alfredo Despain Gracias también A una entrevista Realizada por Guillermo Rodríguez Hidalgo Dato Bueno, ya Bueno, primeramente Mi respeto Para la Tuna El equipo que se plantó Hacieron un buen trabajo Hacieron un buen trabajo Al final las cosas No salieron bien Pero bueno Mi felicidad Es para ellos también El equipo nada Ahora A partir de mañana Preparando mentalmente Las Tuna Los conocemos Es un excelente equipo También Tiene excelentes bachadores Nosotros Nos conocemos bastante Porque como Ante la temporada Y una temporada Nada En mente Ganar los dos primeros Y ganar el playoff Que viene Para discutir Con el que gane Y mostrar el primer equipo Despain ¿No te ha podido salir Mejor la temporada? Líder en jorrones Siendo también Uno de los artífices Del triunfo de Granma ¿Te ha parecido Que una propuesta De contrato Preferiste quedarte aquí? Sí Me llamaron Varias veces de México Pero no Decidí estar un año Aquí en Cuba Me voy con el equipo Estar más cerca En mi familia Hace 10 años en Japón Cumpliendo por allá Con el contrato Japón Y pienso que Ya era hora Un poquito De dar el calor Del pueblo De mi familia Y de mis hijos Y todo Estar aquí en Cuba Con el equipo Que es un excelente equipo La afición Ha reconocido Tu entrega En el terreno Deslizándote Corriéndote Es decir Esto para ti ¿Cuánto representa Vestir ese uniforme de Granma? No me representa mucho Granma Fue la ciudad Que me río las puertas Como vine de Santiago Para acá En mis inicios Y nada Siento que estaré Muy agradecido con ellos Y estoy confiado Que siempre va a dar Lo máximo Por este equipo Que ya queremos Ir por la quinta Con la Después de tener Un clásico mundial Tan bueno Siendo capitán Del equipo Me imagino que tu meta Sea volver a ser Uno de los protagonistas En el Premier 12 Sí, sí El Premier 12 Está ahí a la vuelta De la esquina Lo que es terminar la serie Y prepararnos al 100% Para que el Premier Estar mejor que el clásico Después del Premier Todavía falta tiempo ¿Sería en la Liga de Élite O quizás de Spine Ya iría a un contrato? Bueno Después del Premier Cuando regrese Tengo algunos asuntos personales Fuera de Cuba Que tengo que hacerlo Y bueno Si cuando regrese Tengo la Liga de Élite Jugaré Y ya Y si el Premier Encontrado También iré Volver a vivir esta emoción Aquí este estadio lleno Que tú hacía rato No la bebías ¿Cómo experimentas Esa sensación? Sí, hoy el estadio Se llenó Completísimo Agradecido con la afición Por el apoyo Que hicieron hoy Espero que Los que quedan El Premier Se mantenga Muy contentos Con ellos Y el apoyo Y la disciplina Que también fue Fue muy buena Y seguimos en Bola Viva Como siempre Pues Agradeciendo La sintonía Y recuerde que estamos En todas las redes sociales Arroba Bola Viva TV Lilian sí Pues esperando sus consideraciones Comentarios Y por qué no Polémicas Comenzamos con los playoff De semifinales Comienza este miércoles El partido entre Industriales Y el colectivo De Pinar de Río Este año La serie particular Entre estos equipos Terminó 3-2 a favor De Pinar de Río Pero con Realmente un margen Muy parecido En cuanto a números En lo En lo colectivo En cuanto al bateo Un poco mejor Industrial El picheo muy similar Y mejor La defensa Del equipo De Que estuvo muy mal La defensa De los equipos Que dice la historia Según los números De Benigno de Quinta Se han enfrentado En 12 series de playoff Con 8 triunfos Para Pinar de Río Y 4 para Industriales Y en el global 33 victorias Para Pinar 26 para Industriales No se enfrentan Desde 2014 Que dice la temporada Que es la que habla Que el gran favorito Para ganar este playoff No solo este playoff Lo repito Sino para ser el campeón En esta serie Es Pinar de Río Por todo lo que hizo En la etapa clasificatoria A favor de Industriales Que llegan Con el plus anímico Inmenso Después de esa remontada Épica En un excelente Momento De forma Y bueno Tendrán que Depender Sobremanera De los lanzadores Que mejor actuación tuvieron Contra Santiago Cuba Dígase Michael Taylor Andy Vargas Rafael Perdomo Por supuesto Creo que Pinar del Río Es el super favorito Creo que Industriales Con ese envión anímico De haberle ganado Los 4 partidos consecutivos A Santiago Contra cualquier otro rival Tal vez vendría Muy encima En cuanto al aspecto anímico Pero ante Pinar del Río Ha sido el mejor equipo Desde el inicio Hasta el final Y creo que no tiene rivales Coincido contigo Pinar del Río Sería una gran sorpresa Al menos para mí Que no se titulara campeón Tiene el mejor equipo Del torneo Y el que mejor béisbol Ha jugado en una serie Donde no se ha tenido Gran calidad Pinar del Río Creo que es de lo más Rescatable que hay Durante esta serie nacional En cuanto al béisbol Que ha jugado Sobre todo Yo creo que ha sido Importantísimo La incorporación De Alexei Ramírez Que demostró Que por algo Era un molestar Bueno Nos vamos con el otro Playoff Las Tunas Frente a Granma Granma realmente Ganó 4 de 5 partidos A Las Tunas Este año En algunos momentos Las Tunas Quizás no tuvo La estabilidad Sobre todo Aquí en el cierre Tú lo decías Frente al equipo De Cigo de Ávila Pero debe ser Un gran playoff También 139 contra 115 Nos dice venir Nueva Quinta Que es el global histórico Entre los dos equipos Y se han enfrentado En playoff En una sola ocasión Aquella recordada final De la 57 serie nacional Que ganó Granma En un séptimo partido Genera muchas dudas Luján El campeón nacional Las Tunas Sobre todo Con su picheo Que no se vio Nada bien Contra Cigo de Ávila Que no era una ofensiva Del otro mundo No se vio bien El picheo tunero Tampoco se vio bien La ofensiva Una ofensiva Que contra un picheo Avileño Que tampoco era La octava maravilla Solo batió para 268 Aunque es el actual Campeón nacional Pero repito Deja muchísimas incógnitas Frente a una ofensiva Que es de las mejores Del torneo Con Despaine Con Osvaldo Abreu Con Avilés Con Darian Palma Con Alex Kemer Sánchez Con Raico Santos Y si bien Un picheo de Granma Que no tiene Esa grande figura Pero que puede Hacer el trabajo Creo que Granma Sale como favorito Frente a las Tunas Para una hipotética final Entre los dos equipos Que mejor jugaron En la etapa clasificatoria Y no por gusto Terminaron en primero Y segundo lugar En la tabla de posiciones Es decir Usted está pensando Que Pineda Río Granma Puede ser la final Estoy pensando El 1-2 de la temporada Además De hecho son dos De los mejores equipos De la temporada Yo discrepo Como nómina incluso Yo discrepo Usted va por las Tunas Entonces Yo creo que el bateo De las Tunas Resurge en la semifinal Y que el picheo De Granma No es un picheo Que esté preparado Para cuando los bombarderos Y los leñadores Se suelten en ese playoff Vaticino un playoff De mucho carreraje Y confío En que las Tunas Tiene un equipo Capaz de sacar Pero bueno Este es el picheo De Granma Que ha aguantado todo el año Granma Ok Y Granma Tiene más nombre Granma Tiene un super pelotero Como Spain Tiene muy buenos Pero Raico Que para mí Es uno de los mejores Peloteros de Spain Me sorprende Que haya jugado Toda la semifinal Y el picheo De las Tunas No le genera duda A usted Sí Pero creo que las Tunas Batea más Creo que los Alarco Los de Spain Me voy con el campeón nacional Con los leñadores Las Tunas Se acabó Usted puede hacer 20 Pero si le hacen 24 Ganan 20 por 17 Me voy con los leñadores Ya Alguien tiene que ir con ellos Pero todavía no estamos A la bola de Cristal Todavía no estamos A la bola de Cristal Pero yo soy de las Tunas A todas luces Parece un playoff Que va a ser sobre todo Mucha ofensiva Por encima del picheo Mucha ofensiva Y te digo Ya En serio Yo creo que La ofensiva Tunera Despierta Tiene muy buenos Bateadores Para esta pelota Y en este momento Yo creo que El playoff Como bien tú decías No batearon Ante Ciudad Ávila Esto es por racha Yo creo Yo creo Que Últimamente se ha hablado Poco de esto En el baseball cubano Pero es importante La localía Y son estadios Donde Granma Va a celebrar Cuatro partidos Donde Pineda Río Está muy cerquita Este es un baseball De localía Luján Es muy poco común Que los equipos Que son un club En la mayoría De los partidos No ganen Por eso es tan épica Esta hazaña de industriales Que fue a Guillermón Y ganó los dos partidos En el Guillermón Por eso es tan épica Esta remontada En Matanza Le habían ganado Dos a Granma En Granma En Granma Pero después Granma vino Hizo el trabajo En casa Lo habíamos visto En nuestro pasado programa Como una de las sorpresas Las dos primeras victorias De Matanza Frente a Granma ¿No era el más facilito? Sí Dice Guillermo Que ese era el playoff Más fácil ¿El de Ciego? ¿No se lo recordaste? No, no Se lo recordaba Está bien Bueno pues Nos vamos Con La bola de cristal Y ya estamos Con la bola de cristal Y realmente hoy Me puedo sonreír Pero ampliamente Porque mire No solo dije Industriales 4 a 3 Dije Granma 4 a 3 Y dije Pinal de Río 4 a 2 Y dije Las Tunas 4 a 2 Y fue 4 a 3 ¿Y será que usted es adivino? Saqué 14 puntos Contra 8 Yo creo que está decidido La bola de cristal ¿Será que usted es adivino? Para que nos lea las manos No, no sé ¿Y nos diga el futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro? Si lo que dijo No se lo puede decir a nadie Se lo puede decir ya Es decir Una piedra y rompió un cristal ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que pasa Este año He apuntado unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas extrañas He apuntado este año ¿O no se acuerdan Cuando dije Que si voy a ver a 4 a 1 Sobre Matanza Y todo el mundo Se tiró bajo la mesa No, déjame reírme ahora Y que Guantánamo Le ganaba a los 5 A la Isla de la Juventud Y que había que contar Con Guantánamo Guillermito Lo eliminó hace dos meses Correcto Eso se llama ¿Por qué Guillermito aquí? Guillermito no está aquí Eso se llama Pronósticos extremos ¿Eh? Los que no hacen Los que no hacen ustedes No, no, yo no Yo sí tiro Vamos a votar Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato Da 4 a 3 Para Pinar del Río ¿Ustedes cómo van? Pinar del Río 4 a 2 ¿Y usted? Pinar del Río 4 a 2 Pero Sin pensarlo Correcto Yo voy por No, por Industriales No, si usted va por Industriales Industriales 4 a 3 Se te fue la Catalina Esta vez no vas a adivinar nada Sí, tranquilo A ese Olvídenlo Sigue, sigue, sigue Sí, sí Cómo no, cómo no Vamos, seguimos Grama Las Tunas 4 a 2 Grama 4 a 3 los leñadores Guillermo dice 4 a 2 Por el equipo de Grama Y yo digo 4 a 3 También por el equipo De Grama Punto final a nuestra misión Muchísimas gracias por la sintonía Que estaremos la próxima semana En un horario y día similar Hasta entonces Que estaremos la próxima semana